Les comento, el 25 de octubre tuvimos la quinta asamblea de ciudades patrimonio en la que tuvo la oportunidad de participar en donde se hizo una reunión con la comisión de cultura y cinematografía de la Cámara de Diputados en la cual participaron las 10 ciudades patrimonio y si, se hizo una solicitud formal en la cual se pretendía acceder a una bolsa que en lugar de que fueran 150 millones de pesos que eran 15 millones para cada una de las ciudades, fuera de 330 millones de pesos que aumentara a 15 millones para cada ciudad y que se contemplara también el nombramiento de Xochimilco porque la Ciudad de México tiene un nombramiento y Xochimilco de igual forma y el recurso se les divide entonces quería que cada uno tuviera un recurso propio para que accedieran y para eso fue la reunión, ahora sí que bueno, desde aquí les hago un llamado nuevamente a los diputados en la reunión participamos y se les pidió que el fondo se aumentara porque sabemos que la restauración de las ciudades patrimonio pues no es algo fácil, no es algo barato y realmente genera muchísimo ingreso, es un ciclo que genera muchísimo ingreso en cuanto a turismo